gente rd gracias por el placer de su sintonía david ruiz con ustedes y aquí en una entrevista muy especial con el cantautor mexicano geraldo lares como te sientes muy bien muchas gracias muy a gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes pues gracias por la invitación y pues aquí estamos presentando lo que es bachata azteca bachata azteca antes de entrar en esa parte quiero que tú me explique cómo se da ese proceso de geraldo lares llegar a la república dominicana no te cuento que a mí yo ya había venido hace varias veces al país a mí me fascinó el me encantó el país y me fascinó me fascinaba ya la música pero yo vine con la intención de empaparme más musicalmente de saber cuáles eran los instrumentos reales de la bachata en qué año en qué año tuvieron no yo estuve aquí en el 2013 fue cuando yo empecé a venir aquí al país y ya había venido constantemente para eso mismo para empaparme de lo musical porque es yo quería yo era cantante banda regional mexicana en ese momento yo era primera y segundas voces de bandas regionales mexicanas entonces cuando descubro la bachata es cuando en aquellos tiempos que monchi y alexandre que llegó a méxico una camada de artistas exactamente se radicaron allí artistas dominicanos y comenzaron a hacer música en méxico como joscar sarante con la canción de guitarra se apego mucho exactamente entonces ahí es donde yo empiezo a escuchar la bachata y es donde me empiezo a me empiezo a enfocar más en la bachata para esto yo era cantante de bandera mexicana como te lo había comentado pero ya traía la espinita y decía bueno me gusta la bachata a mí me fascina la bachata entonces viajo en el 2013 acá a república dominicana para empaparme musicalmente saber de dónde viene la bachata cuáles son los mayores exponentes de la bachata porque para ese entonces se conocía a lo que era romeo santos que tú sabes que romeo santos fue el que el que internacionalizó exactamente ya traía la motivación desde antes yo a mí desde que escuché la bachata siempre me ha gustado la bachata desde que yo empecé a escuchar joscar sarante después ya fui conociendo más cuando vine por primera vez al país ya conocí a antoni santos conocí a luís segura el papá de la bachata conocía a todos exponentes bachateros de aquí sacarias ferreiro el chaval de la bachata quico rodríguez a todos ellos ya fue cuando yo les empecé a escuchar y a conocer y es cuando más se mete la espinita de hacer bachata entonces ya para el 2016 que yo ya me hago solista es cuando decido hacer esta fusión que la cual la llamamos bachata azteca es una fusión bachata azteca es es una fusión de banda regional mexicana con la bachata 100% dominicana es decir que estamos haciendo por eso es que estamos radicando ya en el país porque ya estoy radicando en el país este aquí se está haciendo lo que es 100% bachata dominicana solamente se están agregando colores nuevos a la bachata como trompetas trombones saxores tuba en el álbum de bachata azteca que estamos próximos a hacer el lanzamiento a mediados del año si Dios nos permite ahí van a poder encontrar una gran variedad en las canciones de instrumentos de la banda regional mexicana en la bachata bien, Gerardo pero antes de llegar al 2016 usted tuvo una trayectoria artística vamos a hablar de esa trayectoria artística en realidad yo empiezo desde los 5 años a cantar yo empiezo a cantar en fiestas con la familia y es cuando me dicen ah tu cantas bien entonces cuando yo digo a los 5 años casi a los 6 años hago mi primera presentación ante un público de 800 personas que me dieron la oportunidad en mi pueblo en Tuxpan, Michoacán, México es cuando yo hago mi primera presentación a cantar frente a un público entonces de ahí en el 2008 es cuando yo me empiezo a integrar a bandas regionales mexicanas ya tomo mi carrera profesional en el 2008 a integrarme a bandas como primera y segunda voz banda como banda imperial de la región guanajuatense, banda legendarios estuvimos en varias bandas gracias a Dios y ya es cuando en el 2013 ya es cuando yo viajo para acá y es cuando empiezo ya a empaparme de lo que es la bachata ¿Qué dice la crítica mexicana de esa decisión tuya de mezclar la bachata dominicana con la música regional mexicana? mira hasta ahora el gusto de la gente con la bachata azteca le ha encantado en verdad hasta ahora bachata azteca ha entrado en los corazones de los mexicanos y déjame decirte que México es un poquito fuerte en el aspecto es muy celoso con su música y con lo bello pero ya estamos hablando de que estamos en el 2019-2020 ahora ya ya vamos abriéndonos más a la nueva música ya se escucha por decir el urbano se escucha muchísimo en México entonces la bachata azteca la están aceptando muy bien más que nada por esos pequeños detalles que estamos poniendo a la bachata con trompetas y trombones de hecho hay un cole un un colegano tuyo que que ya le hizo una colaboración con Prince Royce bueno yo hablaba de Pedro Rivera ah don Pedro Rivera el papá de Junior Rivera si 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 él hizo una colaboración con Anthony Sanders si fíjate que no sé cómo estuvo ese manejo ahí no sé qué fue lo que pasó que en México no 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 hizo ese boom que se esperaba se promocionó más en lo que fue aquí y en Estados Unidos ahi en México yo creo por lo mismo porque todos y cada uno de nosotros pensamos y sabemos que México es un poco celoso con su música yo creo por eso ellos pensaron en no meter para allá la canción pero hubo un artista que se llama artista de banda también hizo una colaboración con Prince Royce hace hace unos cuantos años y estuvo en el gusto de la gente pero no hicieron lo que ahora estamos haciendo nosotros con la bachata yo lo que estoy haciendo es mezclando dos géneros totalmente y como le llamamos ese género bachata azteca si bachata porque es bachata 100% dominicana lo azteca porque yo soy 100% mexicano y hemos salido dominicana aquí bachata azteca bachata azteca chiquilla ajá que bachata azteca aja eso sí ¿que producto tenemos? ¿que se puede esperar de esta mezcla de sonidos? Mira, el tema de Fue Tan Fácil que fue el lanzamiento hace ya cuatro meses, gracias a Dios, incluso aquí fue el lanzamiento del videoclip y del tema, fue tan fácil que ya lo pueden ver en YouTube, en Facebook, Instagram, en todas las plataformas, en todas las plataformas digitales, lo pueden escuchar y descargar. ¿En Instagram cómo va tu Instagram? G Lares Music, me pueden buscar como G, una G Lares Music. ¿Y en YouTube? En YouTube, Gerardo Lárez Oficial y en Facebook también, Gerardo Lárez Oficial, así lo pueden encontrar y así pueden suscribirse a mi canal. Ahí pueden ver el videoclip, el audiovisual de lo que es Fue Tan Fácil. Ese tema, solamente agregamos lo que son trompetas. ¿Por qué? Porque como te estábamos explicando, estábamos explicando hace un tiempo, que lo que queremos, lo que tratamos de hacer, tú sabes que también el público dominicano es un poquito fuerte con su música. Ahí te va más venero. Exactamente, entonces lo que decidimos hacer es lanzar, hacer un pre-lanzamiento de uno o dos temas, que es lo que estamos haciendo ahora, para ver cómo la gente lo aceptaba, cómo República Dominicana aceptaba este movimiento bachata azteca. Me da terror que me descubra mi segunda vida, que se me escape el nombre de ella en cualquier momento, que se dé cuenta que mi ropa huele a piel ajena, me da vergüenza imaginar que sepa que le miento. ¿Y cómo entiendas tú que lo vas a gustar? Oye, eso ha sido un boom. En verdad que yo no me esperaba tanto en tan poquito tiempo. La gente nos ha seguido muy bien. Le ha gustado lo que es la bachata 100% en verdad. Y pues bien agradecido con todo el público dominicano. En Estados Unidos no se diga, en Estados Unidos tenemos el apoyo a Europa y México también. Hay algo importante que quisiéramos saber. ¿Cuáles son esos vínculos que te han hecho venir a vivir con República Dominicana aparte de la música? Aparte de la música, fíjate que, tú sabes que las mujeres son las más bonitas. Hablemos de mujeres, venimos a República Dominicana. Perfecto. Aquí hay mujeres hermosas y yo creo que la mujer siempre te va a llevar. Para donde dejar a la mujer siempre vas a llevar tú. Así es. Pero esa no es mi, no es. No es el caso. Exactamente, no es mi caso. Simplemente pues fue el amor, la pasión por la música y pues hasta ahora, gracias a Dios, nos ha resultado muy bien. Me dicen que esos trombones fueron grabados por músicos de una importante banda mexicana. Sí, claro que sí. Los trombones que ahora en el segundo tema que estamos haciendo, el lanzamiento, que también se desprende del álbum Bachata Azteca, que es el que vamos a estar estrenando a mediados de este año, se llama Mi Segunda Vida. Es un cover. Este tema decidimos grabar las trompetas y los trombones en México porque eso es otra de las cosas. La bachata se va a grabar aquí en República Dominicana, 100%, porque tú puedes grabar bachata donde quieras. Tú puedes grabar bachata China, Japón, Europa, México, Estados Unidos, donde tú quieras, pero nunca, nunca, nunca va a tener el toque que va a tener como se toca en República Dominicana. Nunca. Entonces, por eso que estamos haciendo la bachata 100% aquí. Los instrumentos mexicanos los estamos haciendo en México para que también lleve su toque mexicano 100%. Entonces, por eso es la mezcla, bachata Azteca. O sea, esto viene siendo un taco con un mondón. Exactamente, así más o menos. Entonces, este tema, las trompetas y los trombones fueron grabados por un trombonista y un trompetista, de que ya estuvieron integrados en bandas regionales mexicanas como Arrelladora Van de Limón, estuvieron con Dinastía de Tuzantla, Estrellas de Tuzantla, que son agrupaciones que han llegado a los primeros lugares en la lista de popularidad en México. O sea, estamos haciendo buena música. Hay algo de lo que nos molaba. ¿Quiénes se han ofrecido, se han acercado o cuáles contactos se están haciendo para lograr colaboraciones con artistas dominicanos en esa producción? Sí, mira, hasta ahora lo que nosotros estamos tratando de hacer es, ya mi equipo de trabajo está tratando de acercarse a bachateros como El Chaval, como Zacarías Ferreira, como Anthony Santos, para ver si logramos hacer una colaboración más futura. Por ahora, lo que queremos arrancar es el proyecto 100% con bachata azteca, para que la gente lo vaya escuchando y lo vaya tomando como... Y cuyo, sí, sí, Romeo Santos se motiva a hacer una segunda utopía. Oye, eso sería lo mejor. Eso sería lo mejor, es verdad que tú sabes que cualquier artista es lo que espera que un artista de su categoría como Romeo Santos se fijara. Inicia un nuevo año y con él me imagino que vienen nuevos proyectos, nuevas cosas. ¿Qué nuevo tiene Gerardo Lárez para el público? Bueno, como te había comentado y les comento que el 28 de enero de este mes estaremos ya haciendo el lanzamiento oficial del nuevo videoclip de Gerardo Lárez Bachata Azteca, llamado Mi Segunda Vida, como te había comentado es un cover, pero viene muy bonito, es muy bonito el tema. Y pues en este año vienen muchas cosas buenas porque vamos a poder, con este nuevo tema ya vamos a llegar a públicos a los cuales no habíamos llegado. Vamos a llegar a públicos como Europa, Estados Unidos y México, los cuales ya están vistos para las giras que vamos a tener. Si nos permite estaremos pronto en Estados Unidos, México, nuevamente en Colombia si nos permite y vamos a estar elegido también aquí en República Dominicana. Gracias a Dios. Bien. Gerardo, ya hemos hecho un recorrido completo por tu carrera. Nosotros queremos que tú le dirijas un mensaje a este público, al pueblo dominicano y además si crees que tienes algunas cosas más por anunciarle al público. Claro que sí, pues yo que les puedo decir en verdad que pues a todos aquellos que están viendo esta entrevista con su amigo Gerardo Lárez, pues a todos, esa juventud que está detrás de esas cámaras, les quiero decir que aunque tropiecen, se levanten, que si hay algún hoyo traten de brincarlo y si caen, salgan de ese hoyo que yo sé que se levantan y vienen con más fuerza. Gerardo Lárez, pues hoy ya lo habíamos comentado, un cantante, cantautor mexicano que ahora está haciendo, tratando de hacer algo nuevo, algo fresco, como lo que es Bachata Azteca. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad.